Me apodan el rey de la noche, señor de la oscuridad Muchos andan en mi camino y a decir verdad Ninguno se compara, ni se van a comparar Estoy a 500 años en luz de esta fucking realidad Quisiera decir todo y no digo nada Quisiera mentir, pero es que no me agrada Quisiera decir que estoy depresivo, pero es que se alegraran De estos malditos subalternos que desean que muera Yo nací pa' ser leyenda, eso no cambiará Muchos amigos falsos que tienen su más cara El día que me maten mi espíritu quedará Haciendo el acto imposible a todo el que no me la da Aparecerán nuevas firmas, millones de contratos En el infierno los demonios me ofrecerán pacto Pero mi cerebro te encalma súper mega intacto Si tú no me quisiste en vida no quiero tu llanto Me dio melón en un lado, tengo el pájaro parqueado El pasaporte en todas las páginas me la han sellado Millones de monedas en mis cuentas tan frisado Desde que yo salí, ni una me hubiera montado Todo lo de ustedes prestado, si sale un carro alquilado Se puede decir que soy el único que no ha quebrao Maldigo todas las veces que por un mil te he pasado Maldigo todas las veces que he visto y que me he callado No llegaré a los treinta con esta mala vibra Muchos desean que muera, pero soy una biblia Solo le pido a Dios que cuide mi familia Porque yo no la paso en vigilia